¿Qué van a hacer con él ahora? ¿Se esperan? ¿Se esperan? Oye, bro. Bro. Buenos días, por acá le habla Marco Antonio Pintuales Marrero, menor de 18 años y procesado por el delito de sedición por el caso del 11 de julio del 2021. Hace aproximadamente un mes y unos días estaba en prisión, después de pasarme nueve meses y medio me dicen que me llegó la libertad. Me dan la libertad pero bajo, no sé bajo qué condición era, no me dicen nada. Yo pienso que por mi declaración, por lo que dije en el tribunal, por mi condición de menor de estudiante, que era el único menor que se pasó nueve meses en prisión en la provincia de Alguín, fui yo y yo pienso que pensé que bueno, que ellos habían entendido y que y que habían razonado bien y entonces me habían dado la libertad. Hoy es dos de hoy es dos de mayo y me llega la uno de mayo, disculpen. Dos de junio. Dos de junio, disculpen. y me llega la noticia de de que me llegaron cinco años de trabajo correccional con internamiento. Es decir, que tengo que estar cinco años preso en un lugar donde es verdad que es un centro de pase pero voy a seguir preso. Es decir, que eso va a seguir siendo una injusticia porque porque soy el único menor preso, soy el único menor que va a ir a prisión en la provincia de Alguín después de ser siete menores procesados por esta causa yo voy a ser el único que se va a mantener en prisión. Después de que varios algunos menores de de mi causa eran hijos y tenían alta influencia de de esta dictadura castrista que eran hijos de gente que tenían que ver con el Minin y todos hoy en el día están en libertad gracias a Dios pero a mí va a ser el único que me va a tocar estar en prisión. Quiero decirle que es por gusto esto que están haciendo liberando en unos días a varios menores estas cosas que están haciendo ahora porque no no nos están recuperando están destruyendo a jóvenes están destruyendo una familia ilusionaron a madres ilusionaron a mí empecé con mi carrera llevo pocos días que había empezado con mi carrera con mis estudios y hoy me dan esta noticia jugaron con los sentimientos de de mi familia con los míos con todo eso entonces quiero decirle que todo lo que me pueda pasar allá adentro ahora va a ser culpa y que va a quedar responsable el mayor Sergio de la seguridad del estado de Holguín y el teniente coronel Camejo ellos dos son los que se encargan de los presos políticos del 11 de julio en Holguín quiero decirle si bueno estamos en contacto patria y vida y libertad para todos los presos políticos de Cuba de la seguridad del estado de la seguridad del estado Gracias por ver el video.